Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar hablando de noticias. Noticias que pasaron durante el fin de semana. Una que pasó hoy, el resto son todas del fin de semana. Bueno, vamos a estar hablando de noticias para la gente que no sabe de qué va el canal. Les cuento que este es un canal de reseña de cine, series, cómics, anime, noticias de todo ese mundillo. Y de eso vamos a estar hablando ahora. Así que si les agrada el contenido, que es casi todo en directo. Suscríbanse, activen las notificaciones, síganme en redes sociales. Es la guión bajo Cueva de Ale en Instagram, en Twitter, la Cueva de Ale en Facebook. Por cierto, si no llegan a verlo en directo, estos videos también van a ser resubidos al canal por partes. Para que puedan ver la noticia en sí misma por si no les interesa el resto de lo que pasa. Así que si llegan a verlo así en mi ferido, pónganme su opinión en la caja de comentarios. Que siempre es buenísimo. Compartan los videos si les gusta. Y si quieren unirse al canal pueden hacerlo con el botón unirse. Pasan a unirse al canal, a formar parte de la lista. Que aparece al final de todos los videos. Sí, así que vamos a la del medio acá. Los cines argentinos parece que reabren. Parece que reabren los cines argentinos. Nadie, definitivamente nadie. Y no tiene que ver, recuerdan que hace poco hicimos la noticia. O dimos la noticia de que Warner. De hecho esa noticia, no me acuerdo quién la había traído. Creo que había sido... Ivana. O no, había sido alguien más. No me acuerdo quién era. Bueno. Que Warner estaba indeciso si agarrar o no estrenar Wonder Woman en diciembre. Y en enero pasarla a HBO Max. O directamente esperar para estrenarla en cines en invierno. Nuestro. En verano de ellos. No del año que viene, 2021. Eh, bien. Parece que los cines argentinos en diciembre abran. Y digo, parece que, ¿por qué? Porque no es una fuente de cines argentinos. Pero es una persona que trabaja mucho con cines argentinos. Así que yo ya le estoy dando prácticamente por completamente hecho. ¿No? Alexis Puig, periodista. Que ustedes si van al cine acá en Argentina. Lo van a ver en todo lo que es Cineflix y demás. ¿No? Que son todas las propagandas esas de cine que aparecen antes de que empiece la película. Donde aparece un periodista pelado entrevistando artistas y conduciendo esta sección. Bueno, ese pelado, el gremio, es Alexis Puig. Que en Twitter puso el día de ayer. Reaperturas de cines el primero de diciembre. Es la fecha en la que se daría luz verde. Se daría luz verde para la reapertura de salas. Las cadenas tardarán entre 10 y 15 días más en reacondicionar, capacitar personal y proveerse de insumos. Y sigue en el siguiente tuit. Está acá abajo. Dice. Por eso el primer jueves con funciones sería el 10 o el 17 de diciembre. Algunos cines independientes puede que abran antes con títulos viejos o novedades nacionales. Hay varios estrenos que veremos en pantalla grande el próximo mes. Los más importantes. TENET MOVIE y WONDERWOMAN 1984. Así que, si se da, yo les digo. Yo me mando. Si se abre, yo me mando. Con una burbuja de plástico. Con lo que tenga que ir para tomar todas las precauciones a vida innecesaria. Con 5 o 6 barbijos. Este, 20 botellas de alcohol en gel. No sé. Pero yo me mando. Porque, como les decía, la experiencia cinematográfica yo no la cambio por nada. Por nada. Así que, eso sí. Seamos conscientes de que la pandemia no ha terminado. No ha finalizado la pandemia. Seguimos en pandemia. Este virus loco sigue dando vueltas por todos lados. La gente sigue muriendo. La gente se sigue contagiando. Y el que abran los cines no es signo de que está todo bien. Entonces, si van a volver al cine, háganlo tomando las precauciones necesarias. Sí. Por favor. Cuídense. Cuidémonos. Entre todos. ¿Sí? Así que bien. Para mí es una buena noticia. Pero está ligado también a algo que a mí no me termina de cerrar. ¿Qué es la responsabilidad del argentino promedio respecto a los cuidados que tiene que llevar? Respecto a cualquier cosa. Porque no es solamente el tema de este virus. Sino que es cualquier cosa. En el argentino, de repente, ustedes, bien. ¿Saben la cantidad de veces que yo veo, que he visto en el tren o en el colectivo. Que un zarpazo, pluma, voló un celular. Porque alguien estaba literalmente escribiendo así. La ventana del colectivo acá. Así. Escribiendo casi con las manos afuera del colectivo. Así es el argentino, loco. Así es el argentino. Que Loriskin dice. Acá en Chile quieren abrir en diciembre, enero. Pero yo no me sentiría lo suficientemente tranquilo y evadido para disfrutar la película. La verdad, sé que es necesaria la reapertura para la industria. Para la industria es muy necesaria. Para mí, que para mí el cine es una pasión. Yo lo siento como una necesidad de ir al cine. Sí, sé que no es una necesidad básica. Pero a mí me encanta y yo amo ir al cine. Hay gente que no puede estar sin ir a discotecas todos los fines de semana. Yo no puedo estar sin ir al cine. Sí, o ver fútbol. Hay gente que no puede estar sin ver fútbol. Bueno, yo sin ver cine. Bueno, hace tiempo que no veo películas todos los días. Pero no importa. ¿La onda es esa? No, entonces. Capitán Croyer dice. No sé, habría que ver los protocolos. Apenas si viajo el colectivo. Siempre y cuando pueda sentarme al lado de la ventanilla. Y casi con la cabeza fuera del colectivo. Bueno. Hola, Fede González. ¿Sabes qué pasa, Capitán Croyer? Es que justamente esto no ataña solamente a la gente que va a ir al cine. Esto ataña a la responsabilidad de la gente en sí para con todo. Como siempre digo, estamos en pandemia. Vos salís al almacén a comprar y de repente tenés a la vecina tatuja que se te pega a la espalda así para mirar el celular. Y decís. Señora. ¿Qué haces? ¿Distancia social, señora? Si quieres contagiar tengo angina, señora. ¿No? ¿Sabés? ¿Se dan cuenta? O sea, el argentino promedio no piensa las cosas. No sé por qué, pero no. Entonces, cuidémonos. Tomé los recaudos necesarios. Iba a recomendar algo más violento, pero no. Seamos responsables. ¿Sí? Maximiliano Vázquez dice. Si se reabre dependiendo de qué película vaya a pasar y la plata disponible que tenga, voy de una, pero con todos los recaudos. Claro, yo también. Tenet y Wonder Woman son las que quiero ver. Bueno, yo también te lo hice. La responsabilidad de los argentinos en promedios es pésima. Lo que estoy diciendo. ¿Se creen que lo del virus es mentira? No, no todos. No todos. Pero inclusive las que piensan que existen no se cuidan. Ayer fui a comprar algo en Avellaneda y vi mucha gente sin barbisco y si le decís algo te insultan. Sí, también. Bueno, también están. Hay personas que han intentado convencer a toda costa que realmente esto no existe, que es mentira. Y que en realidad si te lo agarrás es un resfriado que se te pasa rápido. David Bermuda dice, no vayas, it's a throw up. Dice, bueno. Veo mucha gente, muchas sin barbisco. Sí, yo también, yo también. Pero bueno, también veo gente que dice, por favor no te comas la mentira del tapabocas. Y digo, para, qué mentira, padre. Qué mentira. Qué mentira. Pero bueno, tenemos mucha gente irresponsable dando vueltas. La cuestión es que parece que a partir de diciembre los cines, las salas de cine vuelven a abrir acá en Argentina. Ya de por sí, de hecho, me enteré que ya no hay que pedir permiso para pasar de provincia a Capital Federal. Así que en cualquier momento voy a encontrarme con mi gente querida que estaba allí. Y que a donde podía ir. Sí, este. Y bueno, esperemos que todo ande bien. Esperemos que la gente se empiece a cuidar más. Por favor, ustedes, al menos los que están mirando este canal, cuídense. No sean ágiles. Yo he perdido familia por este virus de mierda. O sea, a mí no va a venir a decirme nadie. No, no, usé barbisco porque esto no existe. Las pelotas existen y yo he perdido familia por esto. ¿Sí? Así que bueno. Eso. Esa es la noticia de los cines acá en Argentina. ¿Sí? Mucho más no hay para sumar de esto. ¿Sí? Más que ya todo lo que se dijo. Experiencias que han contado en el chat. Que acabo de contar yo. Como siempre, pongan like. Es importante los likes. Y aparte son gratis. Suscríbanse, activen las notificaciones. Síganme en redes. Like un poco Cueva de Ale. En Instagram. En Twitter. En Vero. La Cueva de Ale. En Facebook. Compartan los videos. Si les gustan. Y si quieren unirse. Pueden unirse con el botón de unirse. Formar parte de la lista que aparece al final de este video. ¿Sí? Así que bueno. Hola Barreal y bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias!